Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Black Trends. En esta ocasión voy a hablar de un tema que, si bien es una tendencia, se está transformando cada vez en nuevas microtendencias. Y estoy hablando de los nuevos ideales de belleza. Como ustedes saben, y en episodios pasados que hablamos de la generación millennial y de la generación centennial, y sin nuevas perspectivas que tenían ante la vida, sus nuevas preocupaciones, y si bien no podemos generalizar que todas las personas que entran en ese rubro de edad piensan de la misma forma, etc., sí tenemos que destacar que hay un patrón. Y ese patrón es que precisamente están preocupados por cosas que quizás a nosotros no nos preocupaban tanto, como el cambio climático, el tema de qué es lo que están ingiriendo, de dónde provienen las cosas que se comen, etc. Y eso evidentemente ha dado pie a muchas cosas. Pues bien, la belleza no se ha escapado de todas estas percepciones y tendencias, puesto que también es parte de nuestra sociedad. Y en esta ocasión voy a hablar de dos cosas en particular. Si esto lo veamos como un péndulo, es decir, el tema de la belleza fuese como un péndulo, hay dos fuerzas que mueven este péndulo. El llamado gen mi, que es totalmente, pues digamos que individualista, por no decir egoísta, en el que solo se centra en hablar de uno mismo, en tomarse fotografías, bueno, tratando de construir una realidad sobre la vida que tenemos. Y por otro lado, la otra fuerza que atrae al péndulo es el gen we, que es nosotros. Entonces, hoy en día estamos divididos entre los que son muy individualistas, o los que son muy sociales, o los que están combinando ambas partes. Pero prácticamente esas son las dos grandes fuerzas que hoy vemos. Por ejemplo, si te metes a Instagram, está lleno casi del gen me, ¿no? Casi todas son fotos individuales de tu comida, de tus viajes, de cómo luces cuando te despiertas, de cómo luces cuando te duermes, de qué comes, a dónde vas, con quién estás, etc. Y muy pocas veces está el gen we, a menos que, por ejemplo, ahorita que fue el Corona Capital, pues obviamente estaba lleno de fotos de gente que va al concierto con sus amigos, compartiendo sus experiencias, etc. Y a medida que las redes sociales están evolucionando, van surgiendo, gracias a esto, nuevos ideales de belleza. Y estas ideales de belleza, por el lado del gen me, pues está totalmente hiperfiltrado, vamos a decirlo. Es decir, construimos una realidad que probablemente no existe o que queremos hacer parecer perfecta. Por ejemplo, te tomas una selfie y le pones 80 filtros para que tu piel se vea perfecta, para que no se te vean las ojeras, etc. Y así que esto es totalmente estilizado, nos preocupamos mucho porque todo luzca perfectísimo e incluso las fotos de la comida siempre tomamos como el platillo perfecto y cuando te echas ahí un taco en la calle, pues raramente le tomas una foto, ¿no? Casi siempre buscas la estética de que todo esté perfecto y así. Y en el otro lado, en la parte del gen we, es mucho más natural y se está moviendo además un tema despreocupado. Es decir, a lo contrario, a no estar tan perfecto, al contrario es como verse mal está bien, verse natural está bien, aunque eso también podría ser engañoso porque hasta lucir mal está planeado, ¿no? Entonces tenemos como estas dos fuerzas que están de alguna forma u otra construyendo nuevos estándares de belleza porque anteriormente, si pensamos por ejemplo en décadas pasadas, desde los 50, los 60, pues el cuerpo femenino sobre todo, que es donde más se ve el constructo de la belleza porque es quien está más expuesta en medios masivos, etc. Pues vemos que antes era como, solo como pocas formas de ser bella, ¿no? Había como un constructo masivo en el cual todos se basaban, que si muy delgada, que si muy voluptuosa, que si... Y hoy en día hay muchos tipos de belleza, incluso estamos encontrando en la rareza también belleza. El estar como en posiciones extrañas, tal es el caso por ejemplo de Billie Eilish, que es como rara, ¿no? Y todo el mundo es como si la sigue, me acuerdo perfecto de una vez en un concierto que ella se había lastimado y se puso como una férula en la pierna y de repente todas las chavitas traían una férula aunque no tenían ningún accidente, ninguna torcedura. Y es porque nos está pareciendo, estas nuevas bellezas nos están pareciendo también parte de un constructo que estamos hoy en día, pues como lo decía al inicio, transformando cada vez. Otros estándares que hay en este momento y que son muy masivos es el llamado efecto Kardashian, que claro, evidentemente surge a partir del estrellato, vamos a decirlo, que tuvieron esta familia y que hoy en día, por ejemplo, Kylie Jenner con el lanzamiento de sus cosméticos, de sus perfumes, pues está creando una nueva forma de consumir la belleza, de apreciar la belleza. Incluso en algunas ocasiones también sale con la cara lavada y mostrando como la belleza natural, ¿no? Aunque sabemos que no es tan natural porque se han operado todos. Sin embargo, están construyendo esta nueva forma de narrar la belleza. Algo interesante es que gracias a esto, o debido a esto, el gasto en cirugía y en procedimientos mínimamente invasivos en Estados Unidos se disparó en un 65% a 16.5 mil millones en 2018 frente a los 10 mil millones que había en 2011. Entonces, si nos damos cuenta, incluso estadísticamente estos nuevos constructos también están influenciando en la toma de decisiones de las personas que dicen no, yo me tengo que parecer a fulanito y tengo que lucir así, entonces se opera. Incluso ha habido casos que todos hemos visto de horrores donde alguien ya no sé dónde se quería parecer a Angelina Jolie, terminó casi casi como un zombie parecía, ¿no? Y estos casos extremos que son señales que nos muestran que efectivamente la sociedad o las personas están buscando alcanzar ciertos estándares de belleza. Otro punto es el tema de los filtros y no solamente los filtros de belleza que ya hay como 80 mil aplicaciones, sino de los propios filtros que hay como de perrito, de todos estos filtros que conocemos que Snapchat puso en la mesa y que hoy en Instagram también tiene. Y esto es también un nuevo constructo de belleza, aunque no lo queramos porque significa que lucir bella también es que tengas flores o mariposas o pajaritos rondándote la cara y mucha gente prefiere tomarse fotos con esos filtros que tomarse una foto sin filtro. Y eso también muestra que no quieren mostrar o se sienten inseguros en mostrarse tal cual son y prefieren como usar todos estos filtros para poder un poco tapar, vamos a decirlo de alguna forma, o ocultar su verdadero rostro, su verdadera identidad. Y eso evidentemente si lo ponemos en el mundo de las empresas, pues eso le da no solamente mucho dinero, sino también mucha área de oportunidad a compañías como Facetune, como Instagram, como Snapchat, porque son las que al final del día siguen alimentando porque siguen construyendo estos filtros que al mismo tiempo las personas adoptan y popularizan o mediatizan en las redes sociales. Ahora bien, esto no es exclusivamente de mujeres. Si bien las mujeres, como lo dije, están más expuestas por el tema de lo que se espera de nosotras, pues los hombres también están redefiniendo la forma en la que se ven a sí mismos. Y el auge de la cirugía plástica no solamente está afectando a las mujeres, sino también a los hombres. De hecho, en Estados Unidos hubo un aumento del 29% en procedimientos de cirugía plástica en hombres respecto al 2000. Y estos datos son del 2018. Entonces, en la foto que están viendo ahorita en pantalla ven a este hombre que se quería convertir en el Ken real, que la verdad a mí me da un poco de miedo, es como ya se me hace un extremo, pero bueno, está pasando. Y no tiene nada que ver con preferencias sexuales, porque este tipo se ha declarado heterosexual, pero aún así, o sea, él quiere lucir estéticamente como un Ken, y para él eso es la perfección y eso es la belleza. Y a eso me refiero con este título de hombres y mujeres plásticos, porque al final del día se están transformando para parecerse a otros seres que incluso están inanimados. O sea, ya vimos el caso de personas que se quieren parecer a algún famoso, y este es otro caso donde se quieren parecer a un muñeco. Entonces, estamos como en esos extremos. El siguiente que tiene que ver todo con esto es la redefinición de la masculinidad. Y sabemos que desde que se puso de moda el concepto de metrosexual, creo que desde ese momento para acá, la forma en la que nosotros estábamos retratando a los hombres ha cambiado totalmente. Antes un hombre tenía que estar como un traje y con ciertas características que lo caracterizaban como una persona elegante o como un hombre elegante. Hoy en día se es hombre de muchas formas, ¿no? Entonces aquí, en esta foto que están viendo, de hecho está este chico con sombra en los ojos. Y como lo decía, tiene que ver y no con la preferencia sexual, porque algunos solo lo hacen porque se sienten mejor, les gusta maquillarse. Incluso hemos visto la popularización de personas que se maquillan en YouTube, tutoriales que hacen de maquillaje, que son hombres, y que incluso marcas grandes ya los patrocinan, porque están en esta apertura de, pues sí, porque solo las mujeres se tienen que maquillar. Y si hacemos rápido un recuento, más de 44 mil videos de maquillaje, al menos en Corea, que es donde más se populariza el tema de maquillaje, son de hombres. Entonces Corea ha influenciado muchísimo la cultura global y es porque tienen un plan muy, muy puntual como marca país, que eso quizás deberíamos hablar en otra Black Trend, de la estrategia de marca país de Corea, que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, tiene que ver con esto. Están construyendo una narrativa de muchas cosas, entre ellas la belleza. Y ustedes saben, si son fans de este tema del maquillaje, pues que los productos coreanos están en un momento súper de auge, porque la gente tiene esta percepción de que los productos coreanos son los mejores productos de belleza. Entonces, siguiendo con este tema, el crecimiento interanual, es decir, de año con año, se estima que va a ser del 13.5% a partir de 2018 versus el 5.8% que había crecido. Es decir, el consumo de cosméticos masculinos en Corea tiene un porcentaje de crecimiento súper alto. Y de hecho, marcas como Boy de Chanel, Panacea, Youth to the People, No Gender y otras, tienen estos productos que son neutros. Es decir, no están hechos ni para hombres ni para mujeres. Cualquier persona los puede consumir o los puede comprar. Entonces, pues se está desmitificando el cómo, qué significa ser hombre y que si a fuerza tienes que tener barba o hacer ciertas cosas, ¿no? Se está diversificando esta masculinidad. Y como le decía al inicio, otras tendencias también afectan esta. Por ejemplo, muchas personas están dejando de consumir ciertos productos de belleza porque son muy contaminantes. Y entonces dicen, es que son preciosos, me dejan la piel increíble, pero el bote, luego, ¿qué hago con él? Entonces, lo dejan de consumir y prefieren otras marcas que vienen empaquetadas en paquetitos de jabón, de cartón o que están empaquetados de una forma como con empaques mucho más sustentables. Y eso también influye en cómo estamos construyendo la belleza porque hoy en día la belleza no nada más está pegada al lujo, sino también está pegada al cómo respondo yo al ambiente y cómo afecto al ambiente de alguna forma u otra. Eso me lleva al siguiente punto. El tema del filter empowerment, que es cómo los filtros nos van empoderando, cómo estas narrativas nos van empoderando. Y tengo que decir que, por ejemplo, en la cuenta de Instagram de alguien que se llama Exposing Celeps Surgery, pues se han encargado como de decir, oigan, vamos a analizar como las fotos de los famosos y vamos a poner su antes y su después y ustedes juzguen por sí mismos si ya se operó o no, ¿no? Entonces hacen como un repertorio en álbumes en Instagram de famosos, de personas famosas o celebridades y entonces dicen, ah, pues así lucía fulanito antes y así luce ahora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se operó o no se operó? Y ahí tienen millones de seguidores de gente que está ahí cuestionando, especulando si sí está operado, si no está operado. Y es decir, nos importa, o sea, nos importa saber si la belleza que están teniendo las personas es natural o no es natural, si lo logró haciendo ejercicio o se operó, etc. Hoy en México hemos tenido casos como Bárbara de Regil que se ha vuelto como todo un tema, pues por las declaraciones que ha hecho sobre si comer tacos, no comer tacos, ¿no? O sea, estos temas nos importan y están en la conversación, por más banales que parezcan. Entonces, de alguna forma u otra, si bien por un lado la corriente Kardashian, este hombre que se hizo Ken, etc., están promoviendo y aumentando, incrementando, de hecho, las cirugías plásticas, también hay otro movimiento que está intentando contrarrestar de, oigan, esta gente sí se está operando, ¿no? Y como un poco señalar, de manera superficial, pero señalar al final del día quién se está operando y quién no y eso qué influencia tiene en la sociedad. Y por otro lado está el On Filter Empowerment, que son imágenes que son realistas, digámoslo así, de personas que no son tan celebrities, pero que sí tienen una influencia importante en redes sociales y que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo me tomo fotos natural, aquí me sale, estoy en bikini, sí tengo celulitis y cuál es el problema. Y están intentando contrarrestar como, incluso tienen estos antes y después de, foto normal y foto para Instagram. Y se nota como en una están así, todas esbeltas, intentando casi no respirar para lucir perfectas. Y en la otra foto cómo se ve y cómo son en la vida real. Y es un poco para desmitificar, sobre todo personas, chicas que no se sienten identificadas con los estándares de belleza, que tienen, no sé, que no están súper delgadas y que dicen, oye, yo no soy súper delgada, pero me siento hermosa y aquí está mi foto y subo fotos de lo que hago y cómo soy y cómo vivo, intentando mostrar los cuerpos más reales y desmitificar un poco cómo debe ser el cuerpo de una mujer. Eso nos está redefiniendo la perfección. Es decir, sí hay un grupo de personas que están consumiendo y que quieren y que anhelan y que esperan convertirse en el top model y ser famosos y triunfar en Instagram. Pero por otro lado, hay personas que solo es como, quiero ser real, quiero que me vean tal cual soy, incluso si sufrí algún trastorno alimenticio, quiero comunicarlo para que la gente aprenda mi experiencia, que no se sientan solos, etcétera. Como que ya hay muchos discursos que rompen un poco con este esquema de la perfección y la belleza y están intentando moldear para ajustarse. Por ejemplo, la youtuber que se llama Emma Chamber y ella ha promovido muchísimo en su canal de YouTube y en Instagram cómo la belleza es muchas cosas, cómo a veces se despierta y acaba de despertar y pues obvio está desmaquillada y no se ve perfecta, pero así se toma fotos y luego se arregla, se maquilla y va a una fiesta y se toma fotos. Es decir, muestra sus distintas formas de ser y a través de eso nos muestra cómo la belleza está en distintos momentos del día, solo hay que un poco saberla apreciar. Esto me lleva casi al punto final en donde sí hay un grupo de personas que están demandando verdad y transparencia. Es decir, los consumidores exigen cada vez más la verdad detrás de las cosas, como que cada vez nos preguntamos más, bueno, y si las Kardashian, pero ¿cómo lograron estar ahí? ¿Cómo le hicieron? ¿Por qué están? ¿Qué están haciendo? Y creo que eso es bueno desde un punto de vista crítico, porque si solo pensamos lo de siempre de ay, es porque su familia era rica, ah, porque se casó con Kanye West, ¿no? Y nos quedamos en esa conversación superficial, no vamos a llegar a ningún lado, pero si intentamos entender un poco de fondo qué es lo que está detrás de todo eso, qué nos llevó a eso, por qué estamos admirando estos estándares de belleza, por qué hay un grupo de personas que están demandando nuevos estándares de belleza, creo que ahí es donde está la rica conversación de todo este tema. Hay muchos grupos, incluso en México, no sé, yo conozco uno que se llama Beauty Ofertas MX, que se encarga como un poco de desmitificar a los vendedores de productos de belleza que no tienen como tan buena reputación, o otro que se llama Fake Influencer o algo así, que se encarga como de decir, ah, no, estos influencers son súper fakes porque hicieron esto y esto, entonces, eso nos dice que sí hay gente que está un poco intentando desmitificar, no solamente el tema del influencer, sino también de cómo concebimos los estándares de belleza, de hecho, por ejemplo, si pensamos que esto hay, como que lo vemos y decimos, ay, bueno, es que es obvio que las chicas que están en Instagram, pues porque les pagan por eso y tienen 10 mil outfit, etcétera, pero las chicas mortales, vamos a decirlo así, que somos tú y yo o cualquiera que estamos sin tener esta influencia en redes sociales, pues les han hecho encuestas sobre todo en Estados Unidos y perdón que traiga datos de Estados Unidos pero es que en México no tenemos esta data compilada, pero por ejemplo en Estados Unidos les preguntaron a las chicas, oye, ¿cómo te sientes versus las personas que tú ves en línea? y ellas decían, pues me siento mal porque siento que yo no tengo esta vida y que no estoy haciendo nada a mi vida y que ya cumplí X años y no me estoy haciendo famosa, entonces si hay una influencia y una presión de lucir o intentar ser como las personas que consumimos aunque sepamos que eso que está en el timeline es fake, hay una parte de nuestro cerebro que sí anhela esas cosas y entonces eso nos predispone evidentemente a baja autoestima, a temas de depresión que de por sí ya son temas importantes en la agenda, entonces por eso es que no debemos menospreciar estas cosas que parecen superficiales pero que en la sociedad y en los constructos nos van declarando y nos van dictando hacia dónde se está moviendo por lo cual desde mi perspectiva los puntos de acción son los siguientes si tú estás promoviendo una marca de belleza o incluso de cualquier cosa pero en esas fotografías que utilizas aparecen personas intenta en medida de lo posible que luzcan lo más real sé que algunas marcas con esto van a decir no porque mi marca se tiene que ver perfecta y chalala chalala pero eso es justamente lo que está pasando ahora o sea de hecho de hecho las personas ya ven a alguien en un comercial o en una publicidad ya no te sientes identificado o sea de entrada que si está güerito de ojos verdes ya dices güey pues ese güey no soy yo o sea creo que al final del día lo que nos toca a nosotros como comunicadores y generadores de contenido es que la gente se sienta representada en esa comunicación y que bien hay un discurso de no es que yo quiero que sea aspiracional creo que hoy en día los estándares de que es aspiracional también se están rompiendo y debemos repensar y redefinir qué es lo que verdaderamente se asocia con nuestra marca ojo aquí hay que tener cuidado que tampoco lo vamos a hacer porque está de moda y creo que alguien que podría poner como ejemplo lo ha hecho bien es Dove aunque Dove con su campaña de la belleza también tiene sus bemoles por ejemplo piensen esto en la campaña de belleza de Dove nada más se vale tener un defecto si tienes más de dos defectos no está permitido por ejemplo o eres gorda o tienes pecas pero no puedes las dos al mismo tiempo y eso también nos pone a pensar es como ok qué estándares de belleza estamos transmitiendo así que pregúntate eso si es que estás llevando una marca o si estás tú construyendo una marca el número dos es la educación versus la prohibición o sea tampoco estoy diciendo no ya las Kardashian que las se limita vienen del planeta no o sea creo que al final del día es como ok mira si tú estás promoviendo la belleza estaría bueno que invitaras a tu blog o a lo que estés haciendo a un experto que hable no sé hoy vamos a hablar de la cirugía plástica y de sus riesgos también un poco para que la gente vea que no nada más es como entro al quirófano me operan me voy a mi casa y chan chan ya está listo sino que vean los pros y los contras y que puedan tomar al final del día una decisión más informada por ejemplo esta chica que todos conocimos que quería ser Angelina Jolie que le pasó no sé tuvo una alergia entonces eso complicó las cosas etcétera y hoy la vemos y hoy está totalmente desfigurada y eso es falta de información y de educación porque las personas solo toman decisiones por impulso y aunque obviamente cuando tú vas a un lugar donde te operan te van a decir sí vas a quedar perfecta pero nunca te explican de fondo las cosas entonces creo que tendríamos que también traer una voz experta está bien hablar de belleza está bien hablar de salud pero de pronto si tenemos que traer un experto que sepa eso que sepa de fondo las consecuencias y que pueda asesorar a las personas que te siguen en redes o que siguen a la marca que tú estás representando y finalmente el tema de inclusión si bien es un hecho que no podemos a veces las marcas tienen como estos lineamientos muy rígidos hay algo de lo que no podemos escapar es de inclusión o sea ya hay nuevas formas de ser masculino ya hay nuevas formas de ser femenino y no podemos seguir como en los anuncios de los 50 donde la mujer estaba ahí abrazada a una aspiradora y era feliz o sea necesitamos cambiar esos conceptos y eso también tiene que ver con los materiales y contenidos que hacemos es decir todo esto que está pasándonos ahora como sociedad todos lo hemos construido y qué bueno que hoy no nos hace sentido o sea el otro día leía en un post que decía es que todo lo que veíamos antes hoy ya no cabría pues sí y qué bueno porque significa que antes no teníamos la conciencia suficiente para decir esto está mal y hoy sí la tenemos y hoy que sí tenemos esa conciencia pues aprovechémosla y utilicémosla en pro de hacer las cosas mejor de la que los hemos venido haciendo durante los últimos años y al final del día creo que si todos promovemos esta inclusión desde los discursos narrativos que hacemos en nuestros contenidos para redes sociales o por cualquier otro medio podemos construir nuevas narrativas sobre qué es la belleza y comenzar a aceptarnos que mucha falta nos hace a todos en general ¿no? pues esto fue todo esto fue Black Trends hablando sobre la nueva redefinición de la belleza no olviden suscribirse al canal para que reciban semana a semana la nueva tendencia y muy pronto vamos a tener un descargable de las tendencias para 2020 así que estaremos avisando en dónde y cuándo lo podrán descargar yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en redes sociales como arroba Fernanda Roch y a BlackBot lo encuentran como arroba BlackBotRocks nos vemos en el futuro